¿Tiene Lucas 1? Solo vamos a leer un versículo del capítulo 1 de Lucas Versículo 37 Leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo Porque nada es imposible para Dios Padre, gracias Señor por tu santa palabra Señor, voy a platicar en un tema que es tu tema Porque tú eres el Dios de lo imposible Y nosotros, si pudiéramos entrar en esa dimensión contigo De cierto, creemos que veremos la gloria de Dios Y nosotros queremos ver tu gloria, Señor Por lo cual te pido en el nombre de Jesús que oje tu palabra Trayendo fortaleza y fe a tu iglesia En el nombre de Jesús Amén y ánimos Que le bendiga hermanos Los que se pusieron despiertos pueden sentarse Y vamos a estar dedicando bajo el tema Nada es imposible para Dios Hermano, cualquiera de nosotros puede decir esto De manera teórica Porque hay algo que nosotros sabemos Y es que Dios es grande ¿Verdad que sí? Es grande Dios es grande Dios es poderoso Y lo más lamentable es En nosotros como iglesia Que sabemos que tenemos un Dios grande Sobrenatural Un Dios que no cabe en la mente de los filósofos En la filosofía no cabe Jehová Pero sí Por su misericordia ha cabido en nuestras mentes Y le damos gracia a Dios por ello Pero hay como un contraste En la verdad de lo que nosotros sabemos En relación al nivel que creemos Y aquí está en ronda la fe Nosotros sabemos que Dios es poderoso Nosotros sabemos que Dios es grande Nosotros sabemos que Dios resucita muertos Nosotros sabemos que Dios En su ministerio terrenal Caminó sobre las aguas Nosotros sabemos que Dios Ha hecho milagros Prodigios en su pueblo Hemos podido escuchar testimonios De grandezas De las cosas que Dios hace Hoy a través De la informática De los medios De los celulares Inteligentes De la computadora La ciencia Nosotros podemos ver a nivel mundial La cosa que Dios hace Más sin embargo Hay una cruda realidad Es que muchas veces Nosotros Nos comportamos Como si no sirviéramos A ese Dios Todo poderoso A ese Dios Pero imposible Y a veces nosotros Estamos en circunstancia Hermano Que Es penosa Porque creemos Que no tenemos solución En cosa A un sabiendo De Dios Bendito sea el Señor Y debemos procurar Para no decir Tenemos que procurar Un despertar En fe En nosotros Alabados el Señor Y no hay mejor forma De usted Contribuir Al crecimiento De la fe Es usted Es usted Empezar a declarar Hecho Realidad Las cosas Que en su vida Usted tiene Como adiós Alabados el Señor Usted empezar A declarar Las cosas Que no son Como si fuese Como lo enseña La palabra Usted empezar A decir Dios no me duele Nada Aunque usted Se esté muriendo De ese dolor Usted empezar A decir Este pagaré Se cumple Ya se cumplió En esta casa Desde este préstamo Antes de la fundación De el mundo Yo estaba en este problema Pero ya Jehová Lo resolvió En el nombre de Jesús Gloria a Dios Y nosotros Tenemos que empezar A despertarnos A veces nosotros Decimos pastores Queremos ver La gloria de Dios Pero muchas veces Desconocemos Como es que se ve La gloria de Dios Porque nosotros Quisiéramos ver La gloria Hoy aquí Se manifestó Y cayó En media iglesia Y un mujer Y una La gloria de Dios Se ve también En ese problema Que usted tiene Cuando usted Opre en fe Creyendo Que Dios lo verá Creyendo Que ese problema Está resuelto Alabado Es el Señor Y cuando usted Se levanta de madrugada Usted decide Dios gracias Porque resumiste Ese problema Aunque te tengo Gracias a la planta Aunque me llame Tanto déjalo Aunque me ponga Presión Aunque el médico Diga lo contrario No, gracias Señor Porque resumiste Este problema Amén Es aquello Que no es posible O que resulta De muy difícil Cumplimiento Esto no es posible En cambio Lo posible Es lo que puede ser O suceder O existir Y nosotros Somos a veces Un poco racionales También Como los filósofos Que creemos solución Tenemos paz Y descanso En la cosa Que nosotros Tendemos Que se puede resolver Pero cuando entramos En las cosas Sobre naturales Ven A tú como eres hermano Ahí Amado sea Señor Gloria a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Cuando entramos En las cosas De grande Ven Señor Que el Señor Quiere pasarnos A otro nivel Solo tenemos Que leer la Biblia Con aquel rey Se la querida Que se llamaba El que vino Con todo su rogancia Hermano Con el pueblo De Israel Hay que leer La Biblia Porque bien Dice la palabra En el libro De los romanos Que la fe viene ¿Por qué? Por el oír Y el oír Para la palabra De Dios Nosotros tenemos Que ayudarlo Nosotros mismos Salvar tiempo Para penetrarnos Con toda esa historia Con Israel Con esa circunstancia Con Jedeón Hermano Con todo ese pueblo De Israel Sitiado Por imperio Y Dios Va a agarrar Y matar Todo el mundo Si no tenga Un solo golpe Y de carácter Nosotros tenemos Que escudriñar Detenidamente A Mateo Capítulo 6 Porque los discípulos Dijeron a Jesús Señor Enséñanos a orar Como Juan Enseñó A sus discípulos Enséñanos a nosotros Y Jesús Y Jesús Que le dijo Si yo le voy a enseñar A orar Cuando orar Orar así 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 No hagan mal Repetición Y orando Diciendo Digan Padre nuestro Que está donde En los cielos Y nosotros Estamos donde En la tierra Entonces En contra Nuestras palabras A la hora de orar Vamos a orarle A un Dios Que está Sobre nosotros Un Dios Que está en los cielos Y dice Santificado sea Tu nombre Entonces Empiece a santificarlo Y está orando En la mañana Durante la madrugada Hermano Mire Suelte Las cuerdas Vocales Y comienza a decir Santo En torno El avance De la oración Y luego dice Venga a nosotros Tu reino Hermano Mire Cuanta gente Ha orado Esa oración Aún en su vida Inconversa Sin conocerte Dios Que venga A nosotros El reino ¿Alguien quiere decir eso? Que venga a establecer El milenio Aquí en la tierra Y si usted está en pecado Hermano ¿Qué es usted diciendo El Señor? Que venga A establecer su reino Si antes de establecer El reino Va a acontecer el reino ¿Puede ser la que va? Pero cuando Nosotros estamos delante De la oración Modelo Que el Señor No ha dado Para nosotros Operar en lo imposible Hay que darle Seguimiento A las enseñanzas Que nos Someten a nosotros Y nos comprometen A vivir Un evangelio Santo Porque el Señor Quiere Oye bien Que nosotros Le pidamos al Padre Que venga a nosotros Su reino Aunque por otro lado El Señor intercede Por las almas Que se han perdido Hágase su voluntad En la tierra Como en el cielo ¿Y cómo se hace La voluntad De Dios en el cielo? Perfecta O imperfecta Perfecta Por 20 años Por 20 años Por lo que me queda de vida Por lo que me queda de vida El pan nuestro Que yo quiero Yo quiero que tú me veas Yo quiero No me veas Con esta incertidumbre De no sé Si puedo pagar la casa Si no puedo pagarla Si consigo el próximo mes Si no lo puedo conseguir Si viene para la comida No, no, no El pan nuestro De cada día Dámelo por lo que yo Yo voy a vivir en la tierra ¿Así que dice? No se le engañade Este predicador El pan nuestro De cada día Dámelo Mira como tienen Los bichini Los bonetes Los macarrullas Los bichellas Los corripios Los lamas Dámelo así El pan nuestro De cada día ¿Así que dice? No ¿Y cómo es que dice? No 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 Dándolos Hoy ¿Cuándo? Hoy ¿Cuándo? Hoy ¿Por qué va a sonar? Mire seguro no comió hoy Es porque tenga lloro Si no yo estoy seguro Que ya va antes de mí Aleluya Dios quiere de nosotros Canciones Conforme al Nuevo Y patrón Que es Ya lo ha Establecido En su palabra Dice el profeta El problemita Salomón Que todo el sentir Del hombre Por lo que se afana Es por su vientre Y eso es una letrina Y eso es una letrina Más es Dura La prisión Del hombre Porque sus objetivos Son otros Alabado Sea el Señor Gracias Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Hermanos Nosotros tenemos Un pasaje Y nosotros Estamos cansados De leerlo Y humanamente Pudiéramos decir Que está Un tema Que no lo resiste Porque usted y yo No lo sabemos Y es el pasaje De la parábola Que Jesús Enseñó En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 18 El Señor El Señor Tenía que despertar La fe a los discípulos El Señor Quería levantar El ánimo Del pueblo Que le seguía Y el Señor Le dijo Le referiré Una parábola Acerca de la necesidad De orar siempre Y de no desmayar Porque nosotros Queremos ver La gloria de Dios Y el Señor Enseña Por su palabra Que no la gloria Si un hombre O una mujer De rodilla Adelante de su presencia Alamado Se hace un hombre Ahora le dice La necesidad De orar siempre ¿De qué? Y no desmayar No desmayar Porque nosotros Le ponemos fechas A Dios Si el problema Se corta En el día 30 El lío que tengo En el cual Inscurro Estoy metido Yo quiero que Dios Resuelva antes del tren Y la sorpresa es Que el Dios De lo imposible Es un Dios Que no se desespera Ni obra En la desesperación Nuestra Alabado sea el Señor Él dice Por nada Se estés afanado Quedar Solamente Y cuando nosotros Estamos muertos De circunstancias Hermano Nosotros Menguamos En nuestra fe Y el consejo De Jesús Es Ore siempre Y no desmaye Y entonces Viene Y entra Con esa Parábola Que solo La registra Lucas Solo La registra El doctor Lucas En los cuatro Evangelios Y Mateo Y Mateo Y Mateo Todos estaban ahí A eso estaba lleno Incluso de los discípulos Y quiere Dios Que levantarte el doctor Que estaba con Pablo Para hacer un análisis Profundo De la vida de Jesús Así como describe su niñez Como describe su pariente Y por eso Este Evangelio Según San Lucas Se entiende Que es algo Sobrenatural Porque este hombre Tanó Investigado Y es el que Rompe con esta parábola Del juez Y la viuna Y dice que ese juez Él no respetaba A hombre Ni temía A Dios Y ustedes conocen El pasaje Acerca de esa viuna Que dice en el versículo 4 Que el juez No temía a Dios No hacía justicia No creía en nadie No había razón Para que él Atendiera a esta mujer Pero que hizo Validla El mismo juez Da testimonio De que por causa De su persistencia La de esta vida Dijo Que había justicia No sé que Diciendo de contigo Me aguante la paciencia Amén Y que dice Jesús Oí En imperativo hermano Un mandato Un mandamiento Porque es que el Señor Las cosas que son Para vida eterna No nos puede dar opciones Oye Lo escuchaste No Oí Porque el Señor Lo convierte En un mandamiento Porque detrás de ello Que existe Nuestra salvación La vida eterna Conocer a Dios En plenitud Alabados Es el Señor Feliz lo que dijo El pueblo justo Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Que caben a él Día y noche Se tardará Irrependerle Dice el Señor Os digo Que pronto Le hará justicia Pero cuando llegue El Hijo del Hombre Que interrogante Le va al Señor Hay la fe En la tierra Va a llegar ¿Cuántos tienen fe? Señor hermanos Hubo un leproso Que tenía fe Y sabía que Jesús Podía sanar Y era tanta la fe Que rompió el orden De las leyes Judías Y ningún Ningún leproso Podía acercarse A la vida común De los demás Tenía una raya Tenía un perímetro Que tenían que mantener Sin acercarse A los ciudadanos normales Porque de hacerlo Eso iba a repercutir Para su muerte Observen O crean Si tenía o no Tenía fe Y vino Y se metió Delante del Señor Y le dijo Señor Si quiere Puede limpiarme Hay un pasado Donde Jesús le dice A uno Simple y llanamente Si quiero Y le tocó Sin muchas preguntas Pero a esto El leproso Le dice Bueno Si cree Porque para el que cree Todo es posible Gloria a Dios Yo no te voy a sanar Ni por mi fe Ni por mi poder Ni por mi deidad Yo te salvo O te sano Si tú tienes fe Si es el Dios No nos servimos Si el quiere Resuelve el problema Sin demandarle a usted La fe Que el sabe Que puso en usted Pero si el quiere Que usted ponga por A la fe Que el no ha dado A nosotros O que por lo menos Nosotros Hagamos algo Para que la fe Crezca Para darle Solo nuestra fe Y él me dijo Señor Si creo Pero Ayúdame en mi Que lo diga Alabado sea el Señor Yo sé que tú tienes Poder para hacerlo Yo sé que tú eres El hijo de Dios Que es la tierra Yo sé que tú Andes de sobrenatural Pero hay algo Que me dice Que tú lo haces Si tú quieres Y que porque tengo Un golpe De incredulidad Interna Que me contraria Fue a la ola completa Yo creo Si Señor Pero ayúdame Y que hizo el Señor Que hizo el Señor Lo sanó Más a veces Nosotros estamos Ahogados Ahogados hermano Ahogados En un charquito Alabados sea el Señor Y los años Transcurrido Y Dios lo que quiere ver Es que nosotros Comencemos a abrir Nuestra boca Que nosotros Nos saludamos Por la mañana Por la madrugada En la noche Soltemos la cama Como dijo la pastora Ah pues el Señor La quiero pasarse en silicio Nos tiramos del piso Como que a los demonios Les gusta que uno Dorme en el piso No voy a tener una experiencia Así Me recero Se pusieron un copo Eso ya yo dormí En el piso Ya porque me querían Todo en la cama Aquí está el incoco Que Dios se puede Me acomodar mucho De madrugada Que está la piel Alabado sea el Señor Pero hay una anécdota Que habla por ahí Que a mí me impactó De un hombre De un rey Que tenía un imperio Y este hombre No tenía misericordia El que transgredía Las normas De ese imperio Era muerto Segur Y este hombre Tenía un criado Muy fiel a él Y el criado Sacandió Una alcontería Una norma Y llegó a alguien El rey Y lo mandaron a buscar Y cuando el hombre Llega Dice el rey ¿Quién sí que puede Esto, esto, esto y esto? Sí, señor rey Perdón Escútenlo Cuando el hombre Llega a la sentencia De muerte Se tiró a los pies del rey Trayéndole a memoria El rey Todos los años De fidelidad Hacia él Y llorando en lágrimas En sus pies Suplicaba A Dios Al rey Que le diera Una oportunidad Tantos años De ser vivo Y nunca he fallado Y el rey Movido en misericordia Entre comillas Para matarlo Como quiera Me dice Está bien Voy a hacerte la pregunta Si tú me la contestas Yo Te voy a Acercar en libertad Y seguirá conmigo En el reino Conociendo y criando La sabiduría Y la sabiencia De ese rey Entendió que Era un muerto seguro Y siguió dando grito Y llorando Y suplicándole al rey Que le diera La oportunidad De contestarle La respuesta Al otro día Quería vivir un día más Y fue tanto Lo que lloró Que el rey le dijo Te concedo Te concedo Que mañana Me traiga Me venga Y comparezca Delante de mí Para que me conteste Las tres preguntas Cuando el joven Cuando el hombre Llega de su familia A su casa Él tiene un joven Hermano Borrachón Y este jovencito Borrachón Alcohólico Cuando llega a la casa Encuentra a su hermano Dando la lágrima Y llorando Nunca lo había visto así El padre lo que te pasa Hermanos míos ¿Por qué lloras tanto? Y el hermano Le explica a su hermano Borrachón Lo que está pasando Y el hermano Como estaba nervio No le dijo nada Y fue y se acostó Al otro día temprano Por la mañana Se levanta El joven borrachón Y le dice al hermano Que no había durmido La noche Pegado de lágrima Anoche Y no te contesté Porque como estaba Elio Tú no ibas a querer Acertar Mi propuesta Es que me dejen Que yo le conteste Al rey La pregunta Mira Mira Borrachón Mio Tú estás Comiendo Loco Los malos Pense De matar Mio A ti también Pues que me mate Déjame que yo le conteste La pregunta Al rey El hermano Impotente Y sabiendo Que él Conociendo Ese rey Y tú Estás Impotente Lo maten A los dos Dejame que yo le conteste La pregunta Al rey Y arrancó A la cármora allá Al desreinar Y el rey Conocó a toda su gente Porque quiere matar Hacer algo De su sabiduría Y de todas sus cosas Y convocó a sus hombres Y cuando llega allá Le dice El que va a ejecutar Le pido Señor rey Que permita Que el lugar De yo contemplara La respuesta Que la haga Mi hermano Como hermano Y él Y él Y yo Le pido La pregunta Y yo Te lo suplico Y yo Pues si él No me dice Vamos muéndole No Que así sea Y de una vez Rey Le dice Pues arranque Dígame Cuántos kilómetros Hay Entre el cielo Entre la tierra Y el sol O la luna Le metió una de esas Bien 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 Y todo Cuántos kilómetros Hay De De El sol La tierra Al joven Ya ustedes saben Que hoy la ciencia Te dice a ti Están todas En el balón Aquí Pero en ese tiempo Eso no existiría El joven Se queda pensando Y le dice El joven Se levantó el tiempo Se levantó el tiempo El joven Se ha inventado Un número Y dice 800 400 Mil Millones De kilómetros Dice el rey Mátame a la yo Dice el joven Borrachón Un momento Dice Como un momento Que yo le dije A usted La cantidad que hay Esa es una cantidad Le dice el rey Le dice el joven Borrachón Y usted lo contó ¿Cuántos son entonces? ¿Cuántos son entonces? El rey se pone A mirar para los lados Dice el joven O invitado Bueno pues Para mostrar Cuántos que hay Señor jeven Dice el jeven Dice el jeven Pues está bien Como ella se está Me dijiste la primera Amamos el señor Bueno Y así somos nosotros Sabes Pero estamos Volviendo lo loco Y Dios A nuestro lado Sara se metió En un lío Maldísimo O cambiar el orden De lo que Jehová Le había dicho Y le dice a Jehová A Abraham Que le diera La descendencia De Agar Su sierva Y se metió en un lío Bueno Hay una cosa más difícil Que una gente Que está todo el tiempo Abajo Ya lo ponen arriba Cuando Agar Subió a ese trono Cuando Agar Concibió De Abraham Dijo Y Sara ¿Quién está? No Sara Tu jefa ¿Cuál es? La esposa de tu señor De mi señor Mi esposa Sí Y le entró Mira hermano Le entró A Conga A Sara La ignoraba Y le hacía de todo Y cuando Sara Se queja con Abraham Agradece Porque no se cumplía Agradece Porque si jeven Tu mano está Entonces vino Sara Y ella Pues así El hijo Fue esta hermana Que se apuntó Una trifulca ahí En nuestro patriarca Hermano Y cuando Sara Se deja Y Oba Interviene Abraham Se metió En el mundo Hay un río Y cuando viene Y cuando viene Y cuando viene Y cuando sale Y dice Ni a él Ni al hijo Suyo Fuera Dice Que a Abraham Le pareció Demasiado duro Lo que Sara Había mandado Y cuando viene Y a Jehová Y le oye Y le oye Y le oye Y le oye Así mismo es Que se vayan Los dos Porque de ella No se va De sentencia ¿A ti quién te mandó A meter? ¿Sara el dios tuyo? ¿El dios tuyo? Señor Se va Y le dieron Un pedazo De pan Y un tarro De agua Para cogerse Desierto Y más Alabados El Señor Y ese La raíz De amargura Que había En Gagar Era tan grande Que no pudo Orar al Dios De lo imposible Sino que Cuando le faltó El pan Y le faltó El agua ¿Qué dijo? Pondrá a mi hijo allí Para no ver Cuando no haya Y se miró Por otro lado Y cuando el hijo Vio su boca Que clamó Jehová Dios es hijo Del patriarca También Aleluya Dice que Jehová Escuchó La voz del niño Aleluya Pero ¿Por qué No había escuchado La voz de Jehová? Porque estaba Tan endurecida Como no endurecemos Muchos de nosotros Porque vivimos Cuestionando a Dios En medio de pruebas Tendemos la fe Y entendemos Resolver nosotros Humanamente Los problemas Y no nos humillamos Al Señor Como Alán No se humilló Sino que el niño Fue el que clamó Le dice entonces Al ángel Y vino Donde Agarre Mira ahí está Allí hay agua Allí hay pan Para que coma Ese hijo No se va a morir Sino que De él A salar naciones Pero se dio Que nosotros Servimos No tenemos Para que Preocupar No tenemos Para que Estar caminando Así como que Si estuvieramos Solos Dice Un toque Y le dice El Rey Dime Jovem Jovem ¿Cuánto Jarro de agua Coge mal? ¿Cuánto jarro de agua Coge mal? Sí Tiene el tiempo Señor Rey Que joven Está pensando Cuánto jarro De agua Coge mal Dice Se le venció el tiempo Se le venció el tiempo Que todo lo podían Señor Rey Dice Bueno Señor Rey Todo depende Si el jarro Es el tamaño normal Coge un sol Y si coge la mitad Coge arro Y se lo ha invitado Ese Rey Un tramo Le dijo ¿Aguien de qué tamaño Dejado? Alabado Señor Señor El hermano Que está Ya se murió Y se puede Asegurir ¿Dónde este hombre? Este borrachón Que ha hackeado Taca sabiduría Hermano Mire Nosotros Como iglesia Y con los cristianos A veces Anda Ven una sombra Que está cubriendo El edificio entero Y nos mandamos corriendo Hermano Y decía Néstor Borges Nuestro superintendente Nacional Que es un enano Que viene atrás Pero el reflejo De la luz Hace que cubra El dedo Y todo ese gigantón Y es un enano Que venía ahí Y nosotros ¿Qué? Ay Dios ¿Cuál es el agujón Que hay en tu vida Hermano? Gloria a Dios ¿Cuál es el problema Que el dios De los ejércitos No puede resolver? ¿Cuál es el problema? En nombre Gloria a Dios Amén Que es el problema Presbiterio De la luz Y nosotros Nos vamos a meter Para los otros Y nos vamos a meter Todos juntos Amén Si a mí no dijeron Marón Y os van a meter Para los otros Y después Ya avisamos Todos nosotros Ya el pastor Habloró Y nos dijo Nosotros Hermanos En este presbiterio Esto bajaría El nivel nacional Y para los países Lo que Dios Va a estar haciendo Amén Lo que está haciendo No dice lo que va a ser Lo que está haciendo Amén Dios es el Señor Bendito es el nombre De Jesús Amén Bueno vaya conmigo Lucas capítulo 11 Lucas 11 Fíjense En el verso 9 De Lucas 11 Dice Y yo os digo Felicia estará Buscad quien llore Llamad Diceos Amirá Porque todo aquel Que pide Y el que busca Año Y al que llame Es el Amirá Que padre de vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente O si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Pues si vosotros Siendo menos Dice Jehová Se va a dar buenas Tainas A vuestros hijos Cuanto Más Vuestro padre celestial Dará El Espíritu Santo A lo que se lo pide Amén No es el problema El Espíritu Santo Te dará Jehová De los ejércitos Si nosotros le pedimos Si nosotros hablamos Como la niuda Mañana y noche Dice que Dios Nos hará justicia Amén Amado Los testigos Que ha traído De que para él Su esplendor Ahora son su contra Los testigos del reino Porque ellos mismos Le dicen al rey Se han convertido En jueces Y es jueces Dice Ya lo tengo ahora Y le dice a joven La última pregunta es ¿Cuánto barco yo? ¿Cómo? ¿Cuánto yo cuesto? ¿Cuánto barco yo? Yo le preguntaría a ustedes ¿Qué precio Usted le pondría al rey? ¿Cuántos millones? ¿O billones? Usted le pondría al rey Que él vale ¿Qué usted cree Que va a pasar Cuando usted le diga al rey Que usted cuesta tanto? ¿Qué usted cree Que va a pasar? ¿Cuánto yo soy yo? ¿Cuánto le va a ir ahí? Ya El rey lo encerró En un camino Sin salida Como a veces Estamos nosotros Que creemos Que estamos en caminos Sin salida Y mentira Como agar Me río Todo el lado de ella Uno lo veía La comida También la de ella No la veía El palo de la casa Para la tuya No lo ve El palo de prueba No lo ve El asunto del torneo No lo ve No vemos nada Y el joven borrachón A la hermana Se le metieron Una flojera Sin porque sabía Que el rey Ningún peso Que lo dijera Valía eso Él venía mal Y ahí Y el joven Está pensando Se le venció El tiempo Dice el señor rey Usted me permite Hacerle Una pregunta Su arrogancia Abra Y le dice ¿Usted cree en Dios? Dice el rey ¿Cómo que el señor Crea en Dios? Mira Dios en el cielo Y Dios en la tierra Él es el primero Y yo soy el segundo Después de Dios Soy yo No me cayó En la trampa Dice el joven borrachón Jefe Pero No crea que usted Vale tanto ¿No? Dice Se pone así Y se para ¿Qué no te digo? No Que usted no vale tanto No creo que usted vale mucho Soy nadie Por el mundo Diga Usted lo que vale Son 29 piezas de plata ¿Cómo? Mil daños Cosí Al señor Me vendieron por 30 Y si usted es el segundo Este es 29 ¿Cómo que el señor Que el señor Líganlo 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 ¿Qué pasó? Eso es lo que usted vale 29 piezas de plata Hermano Ese muchacho Se levantó Y ese hombre Regocijado Y contento Regocijado Y contento Lo levantaron Lo levantaron Lo alabaron Lo exaltaron Quedó también En este reino En este reino Hermano En este reino Pero mientras él esté encontrando un hito entre nosotros, mientras él esté ahí, hay problema. Entonces es un asunto de sometimiento y de poner la palabra por hoy. ¡Pero bendiga y desea! ¡Alabado es el Señor! ¡Bendito es el nombre de Jesús! ¡Ale, declaro, declaro! ¡De acuerdo al suelto! ¡De acuerdo, declaro! ¡Ale, declaro, declaro! ¡Bes un Dios grande! ¡Gloria, alabanza, el rey que vive en el cuñado! ¡Santo es el Señor! ¡Bes un Dios poderoso! ¡Y a los guías de santitud incrédula en nosotros! ¡Vamos a echarle a mano la fe, declarando las cosas! ¡Soy bendecido, prosperado en mi historia! ¡Ale, ser Señor! ¡Bendito es el nombre de Jesús! ¡Ale, gracias Señor por tu sangre de la palabra! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Señor! ¡Hoy de poder poderoso! ¡Vamos a hacer oración hermano! ¡Para que el Señor le sopla a nuestra amada pastora! ¡Ese templo que ella profetizó ahorita! ¡Ese local propio hermano de abajo! ¡¿Cuánto lo ven?! ¡Amén! ¡Ale, pero todo hermano! ¡Amén! ¡Ale, Dios se va a apoyar aquí y ver! ¡Bendito es el nombre de Jesús! ¡Ale, en el nombre de Jesús! ¡Te presento a las familias para el buen Señor! ¡Te presento este templo! ¡Ale, que no se bate el 2019 Señor! ¡Si que ellos entren en el plan evangelístico! ¡Ese poderoso solar! ¡El grande que cae el templo y los vehículos Señor! ¡Que nosotros despediremos! ¡Gracias por este presbiterio Señor! ¡Gracias por los hombres de Dios! ¡Gracias por aquí, Migueles! ¡Gracias por su esposo, Rocky! ¡Gracias por el Comité de la Comisión! ¡Gracias a los monastores, Cecilio! ¡Gracias a todos, todos los hermanos, Reynoso! ¡Gracias a los hermanos que están proyectando estos videos en YouTube de la Iglesia! ¡A salvaje a Dios, el renozalén celestial de Marvino Octavio! ¡Nos hermano, Josué! ¡JOSUÉ! ¡ALELUÍA! ¡ALELUÍA!